esta conferencia comenzará a grabarse hola qué tal bienvenidos a la jaula del nube son entrevistas y esta vez está con nosotros diancha que bien ella está en la parte de ingeniería inversa en malware también está mi compañero rama está pool del grupo élite de lo yek y bien de ancha pues cómo estás platícanos pues muy entusiasmada la verdad de estar aquí no es la primera entrevista que doy pero que es el primer podcast en el que estoy les agradezco mucho por la invitación la verdad no pues antes que nada agradecerte y te queremos preguntar desde cuándo surge esta inquietud por la informática o ese acercamiento a las computadoras la verdad mi historia se remonta muy atrás soy joven hasta eso y aún así creo que es un largo historia de niña pues la verdad tuve la oportunidad para esa época al menos era bastante y como una cosa muy difícil de lograr pero tuve la oportunidad de tener mi primera computadora desde que era no sé cuatro o cinco años y prácticamente pues mis mi padre y mi madre poseían un cable internet que era de los pocos en esa época entonces tanto de que teníamos una en la casa porque siempre sobran las computadoras en un cable internet que se descompone todo eso y luego ya cuando salía del trabajo de la escuela pero mi mamá me llevaba al trabajo y ahí me ponía con no sé jugar hasta chateaba así niña de kinder y chateando entonces desde ahí empieza y desde ahí no lo he dejado la verdad ok ya sería la siguiente pregunta no de ahora cómo pasas del entorno informático a la ciberseguridad en qué momento entraste y cuál fue el como el o el detonador o la inspiración que te llevó al tema de cibersec y ahorita y me estaba poniendo a recapitular todo esto y realmente yo desde siempre pensaba voy a ser programadora o me enfocaba en cosas de programación de hecho tengo una carrera técnica en computación desde desde la secundaria decía bueno de repente me desvié y me iba a ir a historiadora sé que es una muy como que sentidos opuestos pero bueno terminé siendo convencida por mi hermano de entrar en la carrera de ciencias de la computación entonces dije bueno ok igual ahí este en algún punto como que me llegó esta idea de si entro en ciberseguridad voy a ganar dinero y pues voy a trabajar en un banco y me pagan bien y aparte hago algo muy interesante no pero se quedó igual como una idea como de saber a ver qué sale y ya me veía programando toda mi vida y de repente en la universidad en la que estaba es la una me llegó así como que un chismecito de que hay una una especie de diplomado enfocada en ciberseguridad dije a pues para ver no a ver de qué se trata y me encantó sobre todo me enamoré porque tuve un profesor de análisis de malware y es de esas veces cuando lo conoces te das cuenta de que te encanta tanto al punto de que no lo sientes como una tarea o un trabajo ya no es pesado es como algo que dices lo haría sin que me pagarán o si no fuera calificado igual lo haría en todo eso entonces dije creo que ya sé que voy a ser y ahí y es cuando surgió esto era que lindo lo que acaba de mencionar básicamente está hablando encontrar mi pasión no es cierto porque uno en el camino a eso no lo sabe que quieras pero te das cuenta que qué vocación que de virtud y qué es lo que yo tengo que hacer o que mis padres quieren que yo haga entonces lo que acabas de usar tu tu comentario me gusta bastante y de hecho tu historia es sencillo mira se nota la pasión y demás y me encanta ese perfil bajo que tiene porque ahorita yo te pregunto malware quiero que explique que es un malware así así como para de cinco años que es un malware y porque es interesante el malware y también hay que tenerle miedo porque hay que tenerle el respeto y porque es interesante y porque hay que tenerle miedo al malware pues tal cual es su nombre es un software malicioso malvado en realidad pues puede ser prácticamente cualquier programa que sea modificado para que haga algo que pueda causar un daño o sea yo puedo crear un malware sin darme cuenta incluso quizás y este y ya puede ser considerado malware al infectar diversas computadoras de hecho hay una historia me parece que del primer malware quizás me estoy volando y no lo dije bien pero en realidad era un programa que se creó para buscar todas las computadoras que estaban conectadas a una red y se copiaba ese siguiente es el bueno ese siguiente equipo y buscaba a todos los que se encontraban en su red entonces llegó un punto en el que saturo toda la red cuando las redes eran cosita de nada en comparación con lo que tenemos y ya por eso era un malware aunque en realidad pues ese no era su destino original entonces este ese es el punto no que hasta cualquier programa que incluso no querramos que haga algo malicioso y lo termina siendo ya puede ser considerado un malware sale de nuestras manos y causa un daño a cualquier este cualquier sistema ya es malvado y por eso como mencionabas hay que tenerle respeto hay que tener cuidado de lo que estás tocando porque incluso como analista de malware si tienes tanto poder buenos saltas muestras tantas piezas de malware manejando el atu y de repente se te va y sin querer la subes a dropbox ya que que más esperan de ser de gustar lo que sigue buscando tu humildad es no como en las olas del mar y se te viene de pronto te viene un tsunami te llege es que eso pasa mucho y bueno todos entenderán que incluso a muchas personas del trabajo de repente llegan así como notificaciones de tal persona tuvo una un hit de malware y así como estamos en ciberseguridad y aún así este nos ataca el mismo malware está como que rarita y no pero sí bien ahí me gustaría hablar de la parte de compilación o de construcción del software la gente está muy acostumbrada a hacer o programar algunos de hecho nos preguntan bastante si como un hacker ético o persona de ciberseguridad tienes que saber programar yo definitivamente les digo que sí que si es un camino adecuado para que te complemente pero ahora que nos podrías decir de ir para atrás o de precisamente el proceso de de compilación para las personas que están en casa quizá tengan el concepto de ingeniería inversa como lo que hacen precisamente o vulgarmente los chinos con la tecnología automotriz de estados unidos por ejemplo que se llevan carros o se llevan tecnología también de software copian como tal código pero muchas veces no es como tal copiar sino que hacen solamente que de manera ilegal ingeniería inversa y luego replican el modelo por un coste más bajo que es esto de compilar o sea cómo podríamos entender el echar el software para atrás para que le expliques un poco a la audiencia claro un poco añadiendo a tu comentario resulta que sí es necesario programar para para este estas cuestiones de hacking ético quizás no tan ético pero más aún muchísimo más para justamente la ingeniería inversa o sea si necesitabas aprender para hacer las cosas para deshacerlas o para rebuscar dentro pues el triple o hasta más porque cuando alguien fabrica una pieza de ya sea de carro de cualquier cosa en este caso de software un programa lo tiene la mente lo que quiere construir o sea ya de alguna forma formó el algoritmo así pasito a pasito de quiero que haga esto luego esto iba a ejecutar esto y así acaba fin es lo que es lo que va a hacer pero ya cuando construyó todo su este su pieza lo que quieran un un motor o en este caso un programa ya ya lo tienen tienen el producto final pulido acabado completamente construido fin para poder hacer ingeniería inversa tú nada más tienes el objeto no tienes la idea de quizás la idea general de ya quiero que funcione para esto pero no tienes la idea que tuvo en un principio que coincidió ese ese objeto o esa esa pieza entonces al no tener esa idea no sabes por dónde empezar no sabes en dónde acaba no conoces los pasos tú nada más sabes el final no conoces ni el inicio ni todo lo que está en medio entonces ya ha enfocado un poco al al lo que sería un programa entonces cuando intentas buscar no sabes ni qué lenguaje de programación es hasta que ya empiezas a analizar pasito a pasito no sabes ni qué estructura tiene porque hay gente que programa como quiere no sabes luego si metieron trabas aparte porque muchos ponen así de no quiero que mi programa lo conozca a nadie entonces voy a meter nombres y cosas y todo esto se llama obfuscación para que le agregue un paso extra de complejidad y pues todo esto le aumenta mucho hasta el punto de que incluso necesitas saber en ensamblador y ver en ensamblador parte por parte del código de lo que es de lo que es la pieza que estás analizando entonces imagínate ni el programador se metió a escribirla en ensamblador pero uno que está revisando con ingeniería inversa si tiene que llegar hasta ese grado no sé si conteste en realidad o me viaje mucho si prácticamente estábamos hablando de carros y tú ya te fuiste a nada está muy bien pero justamente estás hablando correctamente no ya te fuiste justo a los engranes de los engranes sí para que nos entiendan un poquito ya estamos yendo justamente imagínate no o sea ya simplificando lo que hace ella no sólo desarma el carro de que le quita el motor la llanta no ahora tengo que desarmar el motor y cada pieza del motor cifrarla y ahora de todas estas piezas que tengo quiero ver cómo funcionaba este motor es muy complicado de verdad así como como suena esta parte de la obfuscación quisiera que tomáramos como esto es muy interesante no porque el cómo yo puedo proteger algo cifrarlo cambiarlo ponerle incluso cosas que ni siquiera existen o no te llevan a ningún lado como si fueran no sé señuelos simplemente como para confundir a quien lo va a analizar podrías hablarnos un poco de eso claro pues en general en cualquier este sistema programa ven que en ciberseguridad pues se suelen poner ciertas trabas los pagos no sé alguna cifrado como mencionaba para que buscó justamente alguien externo no se meta y rebusque más de lo que debe o lo que tiene permitido pues hay muchos programadores que justamente quieren hacer esto no se quieren que sus cosas sean sólo de ellos y y nadie más las pueda modificar sobre todo si hablamos de malware en este caso porque a a ningún atacante le conviene que su malware sea revisado de pie a pie que este ya lo tengan identificado por todos lados entonces qué es lo que hacen pues no sólo voy a poner este no sé cifrarlo en algún en alguna sección porque obviamente no es como que todo se cifre si va a ejecutarse ciertas cosas también voy a cambiarle el nombre a mis métodos o a mis funciones ya no se van a llamar como las buenas prácticas de la programación dicen algo que lo identifique y que sepamos que va a ser pues aquí todo lo contrario es algo que absolutamente no permita a nadie saber para qué sirve y luego empeoran eso porque dividen un método una función en 20 mil otras funciones que igual y ni siquiera esas 20 mil se ocupan sólo se ocupan tres esto para hacer perder el tiempo al analista y que se vaya a revisar esas 20 mil más y esas tres tarde más en encontrarlas entonces hay muchísimos métodos tantos como incluso tu imaginación sugiere igual y ahorita ya se les estará ocurriendo alguna forma de hacer que sus programas sean aún menos comprensibles pues todas esas y más entonces es eso es más o menos lo que se refiere a la ofuscación la verdad que está buenísimo este cual vuelvo a decir y en realidad un algoritmo o un negra de flujo se hace de esa manera un malware básicamente entonces es peor que el mar ya sabemos y el café junto y es peligroso aparte de todo no pero hasta pronto que te gusta tomar tu café en el mar y haciendo malware me encanta me encanta el malware pero supongo que a la mayoría de la gente si lo ve no le gustará menos si está en su equipo esto quiero que me comenté qué pasa si el malware entra en mi equipo a nivel de red te hablo para la audiencia por ejemplo cuando tenemos yo estoy en mi casa y de pronto yo no sé qué es un malware porque soy un mortal entonces no sé qué es un malware no entiendo conozco el mar pero no sé qué más peligroso que el mar entonces de qué manera cómo me puede entrar y si yo digo pero si yo no tengo nada en mi teléfono o sea no no soy un target no tengo nada que me pueda involucrar de alguna manera porque el malware de alguna manera u otra le puede servir a un atacante oa una oa un llamémoslo al creador porque le puede servir un mortal más ese malware tenerlo en su computadora o en su teléfono porque esa persona piensa de que si está infectado en total no tengo nada mi foto no como no me comprometen mi información no me compromete etcétera pero existe la red ese teléfono se conecta a una red siempre que todo mundo llega a su trabajo se conecta a un wifi y ahí podemos ir hablando hasta no y lo no es entonces porque porque el tema del malware es un tema que tenemos que preocuparnos y porque no tanto peligroso sino que la verdad que es súper interesante y pero mi pregunta es sencilla como mortal me tiene que preocupar el malware sí creo que este bueno fue mucha gente pero sí obviamente me estabas comentando que muchas personas dicen pues yo no tengo nada y si es cierto a mí me ha tocado ver también muchas personas que dicen a mí que me van a robar ni que fuera alguien importante y ahí es cuando te das cuenta un poco de la ignorancia en temas no no culpa a las personas por supuesto es mucha falta de difusión hay muchos malware que son usados y para robar credenciales para realizar transacciones con esas credenciales cuando muchas personas dicen hay alguien no se hizo una transferencia de mi banco otro bueno me está robando el banco pues quizás no fue el banco entonces quizás tenías malware por ahí otras cosas o sea si usan como que su información que no sabían que era tan necesaria porque era suya y porque no son importantes pero también usan sus equipos por ejemplo en el caso de mirai de es un malware también muy conocido que sigue hasta el momento funcionando bastante lo que hacía era como que reclutar dispositivos estos eran dispositivos inteligentes pero incluso computadoras celulares reclutaba dispositivos para tira para realizar una red de dispositivos infectados que tiraban varios servidores por ejemplo en ese momento fue facebook fue twitter todo eso por la cantidad de peticiones que se enviaban de por ejemplo un refrigerador que teníamos en casa o una consola no o sea todas esas que ni siquiera sabían que estaban infectados y quizás nunca les robaron nada pero eran utilizados de todas formas y su internet bajaba se hacía más lento ya no funcionaban sus cosas bueno pues ya estaban infectados y otra de las cosas es pues el hecho de que también se ocupaban para minar bitcoins se ocupan aún para minar bitcoins o cualquier otra de de criptomoneda entonces igual obtienen granjas de los mismos computadoras de otras personas que ni siquiera saben que las tienen entonces la utilizan utilizan su poder de procesamiento por eso sus computadoras se hacen más lentas y luego no saben ni por qué qué les pasó que esta computadora si servía pues que crean está infectada de virus entonces ya para para contestar justamente a tu pregunta a todos nos debe de preocupar tanto por nuestros datos nuestra información personal mucho ya te guardamos todo en nuestro celular por ejemplo en nuestras computadoras entonces para no perder eso para que no puedan hacernos algún tipo de daño por ejemplo esto que comentaba de transacciones y para no poder para no perder ese procesamiento que ya teníamos y no dañar a otros a un tercero no entonces si en realidad debería de preocupar a cualquier persona que utilice algún dispositivo conectado en la red que actualmente pues es cualquier persona bien yo quiero abordar el tema ahora de los troyanos a mí me pareció sorprendente cuando yo empecé en este mundillo cuando pues todo era javascript y era algo totalmente diferente realmente te bajaba software y sabías que ibas a terminar infectado porque pues estabas ahí ensuciándote las manos y pues no había mucha tecnología de virtualización es más la memoria ram no nos permitía virtualizar mucho para isolar entonces más bien pues tenías que tener cerca siempre la manera de formatear tu máquina y volver a empezar de cero cuando ya los virus invadían tu máquina porque eran demasiados pero el troyano para los que están en casa es un programita que tú te bajas para poner un contexto también sencillo de para qué lo podrías utilizar imagínate que tú le mandas eso y dices que es una foto de una persona muy famosa ya sea hombre o mujer para hacer ingeniería social con esta parte del sexo del sexo y que la persona pueda abrir este link esta imagen o este documento y luego ya estás troyanizado es que tienes un canal de comunicación con la otra máquina me gustaría que eso explicarás y no solamente esto que pudieras quizás ser más extensiva en dentro de tus análisis y lo que has visto cuando analizas malware que has visto que hacen porque yo he visto cosas de repente que digo cómo se les ocurre hacer esto no sabes que en verdad es como que ya que uno se los encuentre parece más como una acción ahí del destino que realmente estar picando las tripas de algo muy muy complicado y de repente salen como esas joyas o ese tesoro no pero no es complicado ciertamente llegar porque ellos tratan de ofuscarlo esconderlo o encriptarlo si nos podrías platicar poquito de ello claro primero si este me gustaría también mencionar que actúe en la actualidad los troyanos que han siempre vienen en conjunto con con algún pelo pelo de es como esta cosa que es su fin total lo que la razón del por qué fueron hechos así la parte del troyano es lo que envuelve como que para engañar cosas se llama troyano justamente por esto del caballo de troya entonces viene adentro y en vez de soldaditos una cantidad impresionante de cosas que puede hacer no entonces muchas de las cosas que hemos visto actualmente con mi equipo sobre todo porque estamos enfocados al área financiero es que estos troyanos están buscando la forma de acceder a tu equipo para tomar control del equipo no sólo no sólo nada más para ahí este el canal de comunicación sino que también para poder buscar entre los archivos buscar entre tu historial de navegación buscar hasta lo más profundo todo lo que pueda encontrar para robárselo y enviarlo por este canal y tener la comunicación constante tanto al punto de que incluso ya se mezclaron también con los que son unos rat es este como esta función remota en donde el atacante está a miles de kilómetros de tu ubicación y aún así toma control de tu equipo puede casi casi escribirte hola cómo estás en tu fondo de pantalla pueden activar tu cámara etcétera sacar screenshots lo que se les antoje todo esto con el fin obviamente de lo que ya platicamos obtener credenciales de tus correos tu historial de navegación igual tiene contraseñas de todo lo que te imaginas de contraseñas igual y al punto de que pues justamente eso es lo que lo que buscan no para eso buscan infectar y justo no no este no es capaz de ver hasta cuántos pueden ser infectados hasta que ya fue publicado en algún lado de se encontraron todos estos lados de todas estas empresas importantes pues cuál fue porque alguna persona dentro de esa empresa aunque trabaja para esa empresa abrió un trollano que le llegó de alguna forma fue engañado como mencionadas con ingeniería social lo abrió esa imagen de de piolín de buenos días y este y resulta que pues le robó toda la información que tenía en su equipo justamente sobre la empresa entonces se ve que la mayoría de los logs mayoría de los data leaks importantes han salido justamente por este tipo de malware porque en realidad nadie abre un malware este pensando que va a ser un malware es porque es porque es un trollano que te engañó y tú te diste cuenta muy tarde o quizás nunca está muy padre esto no porque la verdad es que pues sí es explotar un eslabón de la cadena no de repente pues es la persona que ves ahí como que la secretaria o algo así alguien que no tiene esta cuestión de prevención y pues es es vital no y es una manera en la que se están robando ciertas cosas ya saliendo nos un poquito de esta cuestión de malware pues bueno no saliendo nos yéndonos hacia arriba no está quien genera estos malware y hay este incluso como servicios no donde ofrecen estos o sea digamos los que desarrollan el malware ofrecen el servicio para que tú como es mortal que no eres desarrollador no eres entendido en la informática no eres nada de eso pueda llegar a hacer una infección no podrías contarnos un poco acerca de esto claro eso eso sí sobre todo corresponde al área de 30 inteligencia no tanto como analista de valor o sea el analista de malware se mete como a lo que está dentro del mayor pero pues y esto es como el área justamente de 30 inteligencia que ya manejo que es el ok tengo tengo una muestra de malware de dónde llegó a bueno pues llegó porque se encontró a partir de que x banco este lo tenía no nos lo envió estaba infectado ok vamos a ver que a qué ip se conecta a qué dominios este qué es lo que está descargando qué es lo que busca a dónde busca enviarlo toda esta esta búsqueda todo este análisis nos lleva al final de cuentas para pues encontrar si es posible no muchas veces es posible indicios de qué es lo que este quién lo está generando quién lo está creando quién lo está esparciendo porque muchas veces quien lo crea no es que lo esparce y este entonces lo que se ha visto realmente es que en la actualidad es más justamente por esto de ganar dinero no sólo lo crean para uso personal sino lo crean y lo venden como un servicio a personas que lo utilicen o sea los hackers ya no crean casi casi su propio así desde cero pasito a pasito su propio malware no buscan alguien que ya haya creado uno que quizás le sirva lo compran y ya o sea nada más que les proporcionan sus datos de a pues si quieres modificarlo aquí se le agrega esto esto este campo si quieres modificarla ya instálalo en tu servidor o lo que quieras pruébalo y si no pues nos dices y te ayudamos entonces está funcionando esto como tipo de servicio al cliente en donde hemos visto que hasta dice 24 7 por si necesitas ayuda si necesitas soporte técnico te apoyamos y es y es algo gracioso no porque creemos que todo está así en la oscuridad y y ves un hacker ahí programando con todo apagado y todo y y te das cuenta que pues es como funciona el mundo realmente que así tal cual como venden las empresas pues así tal cual venden muchos atacantes su propio producto y así la quieren ser los mismos atacantes entonces es como una especie de mercado negro muy muy interesante muy gracioso y aparte no sólo de eso o sea lo peor o sea aumentándole un paso más es que la gente también ya no quiere comprarlos bueno los que que los atacantes ya no quieren comprarlos entonces busca la forma de crackear los o sea de evitar comprarlo lo de saran y todo y ahora ya no tienen que comprarlos ya venden la muestra pirata bueno ya esparce la muestra pirata para que ah pues este costaba 200 dólares no te preocupes yo te paso el link donde la descarga es gratis y es así de hasta se piratean los propios malware es muy divertido la verdad a mí me encantó cuando supe esto me hizo reír mucho porque literalmente uno se piratea al otro como no sé nosotros pirateamos películas ojo algo así en nuestro propio entorno un poco más de la luz y la justamente ahora que decís eso estuve pensando bueno ya sea un tema más técnico no pero me estoy acorando cuando en el tema de redes cuando hablamos de ransomware después quiero que nos explique un poquito que es un ransomware porque ya al final de cuentas ya sabemos que es un malware qué pasa qué sucede o qué tiene que importarnos pero un ransomware me acuerdo una persona me dijo qué pasó me salió un mensaje y de pronto tengo encriptada mi información a caramba y ahora que no se me toca negociar con los hackers te das cuenta o sea me gusta un poquito el drama porque parte de la vida cotidiana de todo el mundo al final de cuentas digamos entienden como tal un malware ransomware es un palabra tal vez un poco parecen técnico que está en inglés pero simplemente significan no mal fuera es súper y si damos darse cuenta qué significa como tal la traducción o en tu experiencia te ha tocado y vos de repente vos has hecho ha escrito un malware que a veces se ha descontrolado esto se va a descontrolar lo que acabo de hacer se va a descontrolar y de pronto estás en un lugar y alguien dice hay que meto un ransomware no sabemos y estamos negociando y vos ahí estoy quedando ah caramba o sea este ups no y aquí yo quiero decir con esto yo quiero decir con esto mira eh tengo un punto al nivel de red yo me puedo proteger de un malware de un ransomware es decir puede ser perimetral qué quiere decir perimetral eh firewall o seguridad veámoslo como esta estamos en una casa la seguridad es como cuando tenés un policía afuera ¿no es cierto? y vos querés entrar y el policía te pregunta quién sos vos, cuyo hijo sos, cuál es tu nombre, tu carnet, ta 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 ahora ¿qué hace el malware? pregunta, entra, actúa, cómo lo hace o sea se mete por la ventana y de pronto cuando acordás este tiene todas tus cosas y te dice te llama lo siento atleta tengo todas tus cosas o sea ¿no? eh ¿cómo te protege y qué es perimetral? yo sé que voy a entender muy bien de eso y me gustaría que si podés explicarlo número uno ransomware perimetral y cómo es que ingresa cómo puede entrar y si te ha tocado verlo de frente en tu experiencia ah caramba yo sé hacer eso lo que te está pasando y lo que no te deja dormir vos no estás durmiendo por mi culpa o sea no lo hice yo pero yo hago ese tipo de cosas ¿no te ha pasado? o sea pregunto me da mucha risa porque realmente si he programado un ransomware tal cual eh lo tengo por ahí no voy a decir ni dónde porque pues peor tantito se descontrola no se me ha descontrolado pero me dio mucha risa porque creo que una vez se me descontroló en mi propio equipo entonces era cuando estaba en el momento más bajo de la programación así es que no pasa gran cosa pero este pero si es gracioso eso eso que mencionabas eh ransomware pues tal cual igual viene traducido desde el inglés ransom que es secuestro una especie de secuestro o toma de algo y pues web como mencionabas por la parte de software entonces el ransomware principalmente está hecho sé que todos los macwares generalmente están hechos para ganar dinero uno que otro es nada más por diversión pero la mayoría es para ganar dinero pero el ransomware en particular va lo que va o sea no hay un intermediario de bueno si si este si uso este este password que genero esta cuenta y me transfiero no 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 ransomware va te cifra tus cosas y te dice págame fin o sea si no me pagas pues ya adiós a tus cosas el tema es que pues últimamente como ha habido mucho esto de prevención en algunas empresas y todo las empresas dicen ok no te pago fin ahí se quedan mis cosas ya yo tengo 20 mil respaldos para qué para qué hacerle más bueno pues modificaron para que no solo eso o sea tienen tus cosas sí pero si no les pagas las van a difundir entonces ya no es solo ese temor de que ya no las vas a recuperar sino aparte de que todo el mundo las va a poder conocer en cuanto quiera digo todo el mundo entre paréntesis me encanta lo que acabas de decir y esto es muy bueno todo el mundo piensa no me interesa el ransomware o el malware que me entra a mi sistema porque yo tengo backup o sea hello tengo virtualizo tengo aquí cien mil backup y demás ok está bien atleta venga su backup pero ya tengo tu info y aquí hay info importante y yo la puedo hacer así ¿no es? ¿no es? como el polvo o sea la tengo es mía si crees ya no la perdiste pero en realidad no perdiste tu información como tal perdiste tu privacidad de esa información de hecho sí pues siempre van a buscar innovar o sea si crees que ya les diste la vuelta siempre vas a darte cuenta que ellos iban tres pasos adelante entonces eso eso no va no va a pasar y de ahí pues justamente continúa con tu siguiente pregunta que fue un poco de de la seguridad perimetral y cómo interviene esta con el ransomware o con los malwares bueno en primera la seguridad perimetral hay hay muchos niveles de seguridad para el área de de mantener tu equipo tu sistema y todo eso cuando un equipo está conectado a la red o a una red igual y hasta la una infrarred una de tu propio trabajo que no está conectada con nada más según pues siempre va a haber este una una forma de que un equipo se comunique con otro equipo con un servidor o con lo que gustes entonces entre los niveles de seguridad empieza el que está de tu propio equipo de que es tu computadora tu laptop tu celular incluso o lo que tengas ahí que es donde metes tu tu información hay otros niveles de seguridad pero el que compete a la perimetral se refiere justamente de cómo tu equipo llega a un servidor o a otro o a sí otro equipo ese intercambio de información también debe de estar asegurado tenemos que buscar cómo mantener la seguridad dentro de esa conexión porque está padre que tu equipo tenga 20 mil antivirus pero si en ese proceso en que envía la información a otro lugar pues no hay ningún antivirus que funcione para eso no puede haber un antivirus en cada cable de red o en cada conexión wifi entonces ahí ya es cuando estamos hablando de el tema de seguridad perimetral y y de cómo ésta se conecta con el resto de internet también estamos hablando de seguridad perimetral entonces cuando ocurre esta transacción de entre lo que es tu equipo y el exterior debe de haber una especie de perímetro que es de donde viene una especie de muro o muralla de ciberseguridad segura ahí como lógica que evite justamente que cosas que están afuera penetren hasta que llegan hasta donde tú estás entonces todos estos muros se arman al igual que cualquier antivirus con la conciencia de pues ya lo que está conocido lo que sabemos que existe sabemos que hay un virus o un malware o un gusano un trollano lo que sea que hace tal cosa bueno entonces vamos a poner seguros para evitar que entre por tal y tal puerta suponiendo que es un muro y que tiene 20 puertas bueno cierro esta 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 y esta necesito enviar un correo bueno tengo que abrir esta puerta pero por el correo llegan muchas cosas bueno entonces ahora como le hago hay muchísimas estrategias para hacerlo pero de una vez adelanto nunca vamos a cubrir todas nunca se van a poder cubrir todas las formas no se pueden cerrar todas las puertas porque si se cierran todas las puertas como me comunico con el exterior entonces ahí viene un grado de riesgo que es el aceptar que algo va a entrar y procurar mantenerlo lo más bajo posible en el caso del ransomware la mayor parte de las veces llega a través de correos de phishing donde te dicen ah pues te llegó este correo hola que tal quiero que revises las cotizaciones o quiero que revises este catálogo de eventos bla 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 por favor abre el archivo al punto con ese ganchito dices ah sí voy a ver el catálogo que me enviaron igual y es de trabajo igual y ni siquiera es de trabajo pero nada más para ver qué es o si si me interesa a final de cuentas no y al darle click nada más o sea ya ya ni siquiera llegó por otro lado o sea entró por la puerta que tenías abierta del correo al darle click ya te infectaste absolutamente de malware y eso es lo que consideramos error de capa 8 hay manera de isolarlo hay manera de parar ese malware mira si el malware perdón este con mi compañero pero si el malware entró ok tengo un mural es perimetral tengo segmentación de red barra 30 si querés ya ciertas cosas pero eso no me cuida y puedo isolar interfase switch estamos hablando ya me estoy metiendo directamente con capa 8 a los capa 8 los tengo baneadísimos no pueden nada esos alertas no pueden ni siquiera descargar nada no pueden hacer click a nada si hablamos del ramson o por ejemplo vos estás buscando cómo entrar yo estoy pensando cómo proteger a ver filtración dns ok tengo base de datos x y y esta empresa hacen filtraciones hay base de datos de este tipo de ramson ya son públicos y demás entonces tengo que protegerme porque supuestamente llega el correo pero no se apunta el archivo que te va a ejecutar y que se va a ejecutar y que se va a propagar ahora pero yo sé que te da cuenta es un trabajo así pum 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 pero al final de cuenta eso ya son nomás como consulta de trabajo eso ya son nomás como consulta de trabajo acuérdate que tal no pero lo que me encanta no pero 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 sigamos con la nada más para concluir justamente también existen unas cosas que son anti-ransom ya igual se hicieron muy populares porque ya no sólo nos sirve el antivirus sino aparte un antivirus que tenga la sección de anti-ransom que entre muchos candados y todo pues también evita por ejemplo que esto del pantallazo de ya no puedes mover nada y todos tus archivos cifrados bueno tiene una cosa que lo revierte pero de nuevo ahí con el tema de por mucho que lo revierta igual y ya secuestraron tus datos ya los pueden publicar en donde gusten entonces siempre ahí ese tema bien yo quiero pasar un poco al tema de las personas que hacen precisamente este malware yo he tenido experiencia haciendo computoforense también hago un poco de ingeniería inversa y practico la docencia en esos temas pero a mí me llama mala atención o me han pasado cosas ya no lo voy a llamar si buenas o malas vamos a llamarlo que simplemente me han pasado y supongo que conforme la gente también me ubica que es algo que creo que a veces no es tan bueno en la parte como investigador de cuestiones que tengan que ver con cibercrimen pero yo quiero llegar un poco la pregunta dirigida no ya tanto a la parte técnica ahora quiero ver el sentir o sea que sientes tú o te preocupas o no te preocupas esto para las personas porque quizá nos escuchen hablar así como muy frescos de los virus y yo bajo virus yo compilo virus yo hago virus yo y es como que bueno pues entre ellos juegan a sus cosas y a lo mejor es muy común para ellos pero para las otras personas podrían sentir algo extraño a mí me gustaría manifestarlo del que sientes tú y sobre todo por qué deberías de hacerlo o por qué investigas y por qué llevas a cabo esto si es porque alguien tiene que hacerlo o porque realmente sientes un sentimiento moral o porque eres talentosa simplemente es una área que te gusta como cualquier otra y eres buena para encestar y pues te gusta practicar esto cómo funciona un poco esta parte para ti cuando estás realizando las investigaciones yo creo que son dos cosas la primera es que me encanta o sea más allá de de todo lo que les conté que pues creo que es el trueno que me gusta pero el tan solo ver lo lo que se le pudo haber ocurrido a alguien para hacer un virus un malware un ransomware que te dé un pantallazo de Annabelle que eso no o sea a mí me flashé de a quién se le ocurrió que tenía que programar algo con la cara de Annabelle y le apareciera ahí para asustar a la gente hiciera ruiditos o sea a mí me da mucha mucha curiosidad me intriga me fascina conocer como que esa esa parte de las personas que son ocurrencias o sea es algo que que dices o sea pueden ocupar su tiempo para crear una obra de arte e hicieron un malware y aún así quizás hasta ese malware es una obra de arte por sí mismo entonces a mí eso me influencia mucho porque hasta los más antiguitos luego tienen cada característica muy divertida que parecen hasta jueguitos está un tamagotchi ahí o sea me encanta esa área pero por otro lado como bien mencionabas es un poco del el sentido de procurar que a las personas que no conocen de esto que que están para nada conectadas de verdad tengan un poquito más de esa conciencia de ciberseguridad yo en lo personal dentro de la empresa también estaba mucho muy metida en el área de concientización al punto de que he estado dando webinars he estado dando pláticas con personas comunes corrientes di una plática incluso para niños y adolescentes la ciberseguridad en niños y adolescentes y su entorno en internet entonces te das cuenta de lo poco que conocen los padres incluso los propios niños de lo poco que están enterados de estas partes de esta parte como que oscura de esta parte maliciosa y te preocupa o sea uno como quiera ahora sí se pone a hacer cosas en máquinas digitales y si te infectó tu equipo dices ah no importa de todas formas ya estaba respaldado y lo que quieras pero esas personas no o sea apenas si saben que existen cosas que se llaman virus y que pueden hacer lenta tu computadora y ya o sea es lo peor que puede pasar y nada más con un antivirus la limpias pero no están tan conscientes de todo el daño que puede causar y que incluso ha generado daño en el entorno político y que justamente ahorita en la guerra de Ucrania a Rusia está generando de nuevo una oleada muy grande de malware en toda el área de Europa e incluso está llegando a Latinoamérica muy muy pesada justamente por eso entonces también esa parte un poco de concientización social a mí a mí en lo personal digo pues la verdad es que sí hace mucha falta en general tanto del área de tecnología como en particular de ciberseguridad y pues lo más que podamos hacer pues qué mejor ¿no? Eso es tan excelente ¿no? A veces como especialistas se nos olvida como pues la gente ¿no? Porque igual pues llega un momento que como especialistas pues pues llegas como a tu objetivo ¿no? que es pues vivir de ello que es este prácticamente que pues eso sostenga tus necesidades económicas ¿no? Y sí muchas veces nos olvidamos de la gente de la esta de la awareness ¿no? Toda esta prevención este difusión de información que es que es sensible que nosotros tenemos pero que de alguna manera pues nos pagaron por obtener ¿no? Y no es fácil tampoco como que sacarle la luz porque pues a ti te están dando un sueldo por investigar algo ¿no? Y a fin de cuentas tú eres la primera persona en saberlo y esta información es oro y ahí entra el tema de pues podrías decírselo a todos imagínate ¿no? Por ejemplo tú descubres el WannaCry antes de que salga o sea horas antes de que salga tienes la la medicina para que no te pegue WannaCry y te dice tu empresa ¿sabes qué? Pues está bueno está buenísimo lo vamos a vender a mucha gente para que se prevenga antes de que pase y a ti te vamos a dar una compensación muy grande tú ya entrando en esta cuestión económica contra moral ¿aceptarías la propuesta de una gran cantidad de dinero para que solo se prevengan ciertas personas y dejarías que pase todo el caos que pasó con WannaCry o dirías no sabes qué pues renuncio y me llevo esta información y la voy a difundir qué idea fíjate que tocaste el tema sensible de WannaCry porque justamente algo así pasó entonces este mejor elección no pudiste haber hecho WannaCry de hecho alguien lo lo descubrió bueno Microsoft ya tenía la idea de lo que estaba pasando WannaCry fue obtenido a partir de unas herramientas que ya estaba creando la CIA se las robaron las usaron para hacer WannaCry y ya tenían ese conocimiento de la parte de la CIA y no no habló dijo para qué hablo mejor me callo este nuestras herramientas eran nuestras y ya que se las robaron nadie se va a enterar de nada Microsoft cuando se enteró tardó mucho entonces este pues justamente fue este intercambio de inteligencia de parte de la CIA o o si vamos a notar a todos que nos pasó ups ups nos robaron algo a la CIA una de las inteligencias más grandes del mundo no pues no cállense en el caso del dinero yo personalmente creo que si lo digo ahora quizás suena ay sí yo este dejaría todas las personas conocerlo y es muy fácil hablar cuando no estás en la situación quizás este yo ponderaría más que nada la situación ¿no? o sea ok ¿a quiénes van a dañar? no pues a un millón de personas o a 20 empresas grandes ¿no? veamos ¿me sirve o no me sirve? estoy en una urgencia económica ¿no? estoy en una urgencia económica sé que suena muy grey hat lo sé lo entiendo pero no quiero decir ay no yo soy la santa palomita que por supuesto este diría a todos me saldría de la empresa a ver que como de pan y de agua porque ninguna empresa me va a querer contratar obviamente después de que este de que suelte información confidencial igual y me gano una demanda entonces yo creo que todos somos humanos y el hecho de ponderar que es más importante en la situación es lo que yo haría en ese momento igual ahorita puede ser eso lo que pienso quizás en ese momento otra cosa interesante lo que acabas de mencionar la verdad que prácticamente cuestión de ética al final de cuentas todo se resume en ética en valor en principio con más que uno sepa hacer cosas todo se resume ya está listo aprieto el botón verde o no y ya fue no es cierto no importa la cantidad que pueda ganar o no o puede perder el dinero es papel el tema es lo que vos podés llegar a hacer yo te pregunto así como ese nivel que tenés de y me encanta porque vos y sin querer o sea me encanta tu sencillez como súper tranquila y demás pero me imagino ese cerebro debe ir a debe ir a mil cuando hace algoritmos para ver ese ransom o ese malware como meterlo ¿no? a mil debe ir ese cerebro seguro que sí este ¿qué haría vos en el caso de mira lo que te te voy a poner una situación dos empresas una es que ya vos estás trabajando sola de pronto ya vos sabes cómo se hace esto te toca proteger protegerte a vos porque cuando uno piensa que es bueno siempre hay uno mejor que vos ¿no? siempre siempre pensamos que pero ¿sabes que yo estoy seguro? de que cuando hay alguien que se cree que es bueno y hay otros que son buenos un equipo es mejor que uno solo ¿no es cierto? te pregunto vos trabajas en equipo te ha pasado te ha tocado estar en tu casa solita de pronto si sabes hacer cosas y demás sabes cómo entrar y demás pero te hablo de tu tranquilidad personal no sé si tenés pareja o no pero en tu casa está tranquila está de repente hago malware sé cómo funciona sé lo que puedo hacer pero estoy tranquila estoy bien me siento bien no tengo miedo puedo estar bien porque no tengo nada malo solamente hago código y ese código es malicioso pero ya y quiero lo propago ¿no? yo lo he dicho mucho de broma eso de ah pues ahí tengo 50 piezas de malware fácil puedo enviar un correo ahorita y y hacer que el mundo explote pero no no o sea sé que ahorita hace ratito soné muy greyhats day según mi conveniencia pero no o sea en una situación en la que en la que tenga que elegir entre mi bienestar y el del otro es cuando yo diría a ver tranquila vamos a vamos a pensarlo 20 mil meses antes de actuar pero en el caso en el que pues realmente o sea si ganaría quizás dinero pero realmente no le veo mucho bien no esparciría todas las piezas que tengo nada más por por gusto ¿no? y y en general pues mi familia siempre que les he comentado ah malware no nos preocupa ni nada pero cuando he conocido así a personas nuevas de ah no pues qué eres no pues soy de ciberseguridad ah sí ¿qué haces? ah pues analizo malware se quedan como de ¿y qué es eso? o sea tal cual no están tan enterados de lo que de lo que es el malware al punto de que no sienten ese potencial riesgo de ah ella me puede infectar o ah a lo mucho me dicen ah oye ayúdame con mi antivirus ayúdame a ver si ya tengo virus en mi computadora entonces este llega al punto en que digo ah sí por supuesto vamos a checar carpetas y literalmente me enfoco más en ayudarles a descubrir si tienen malware o si tienen alguna cosa en su computadora que en este que me tengan miedo de ah no pues ella me puede atacar creo que eso nunca ha llegado a pasar y yo en lo personal ni siquiera me he sentido tentada a usarlo para para el mal no sé ¿sabes que te iba a lo? divertido pero no es incorrecto me encanta es que me encanta la la ética que tenés yo por ejemplo si vos te das cuenta en esta pandemia nosotros ahora que hablamos binario que sabemos de malware cosas así que tal es para el público no entienden como tal que significa y lo dañino que puede ser pero ahora entendimos lo que puede hacer un coronavirus y etcétera y hasta entendemos de proteína te das cuenta nos hemos informado y no sabemos lo que estos médicos que son científicos que han estado ahí o sea han estado regando su vida han perdido familiares o sea es heavy te das cuenta entonces al final de cuentas nosotros que lo que hacemos no se ve pero lo que pasó se ve y lo vimos todo ¿cómo podemos cazar nuestra ciencia con la ciencia de ello? una pregunta así súper personal mi ciencia tu ciencia tus algoritmos esa 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 genialidad que tenés para poder crear eso que puede emitirse donde vos querrás ¿cómo yo puedo mitigarlo? ¿y cómo puedo de buena manera fusionarlo con la ciencia de acá y los médicos? está un poco complicada esa situación creo que siempre se han buscado hacer esfuerzos sobre todo de que las personas entiendan más esta área sobre todo por su bienestar personal creo que el problema yo diría que el problema porque no debería de ser así pero el punto principal del por qué aprendimos todo lo que aprendimos con el COVID es porque llegó a nuestras vidas o sea fue un impacto muy fuerte que causó muchísimo daño y que ya ahora sí que no nos quedó de otra más que aprender al respecto entonces este lastimosamente o tristemente yo siento que va a ser muy difícil que las personas tengan una conciencia tan fuerte hasta que de verdad pase un incidente que les perturbe su día a día al grado de lo que fue el COVID para nosotros entonces es triste es malo no debería de ser así pero yo siento yo pronóstico qué es lo que va a pasar ahora bien se siguen haciendo campañas de concientización tal cual se hacen campañas de vacunación se sigue buscando que todas las personas instalen antivirus así como todas las personas deberían de vacunarse que todas las personas intenten entrar a pláticas o webinars o podcast de cosas de ciberseguridad de cómo mantener seguros sus equipos y su celular y todo así como se les indica a las personas que vayan al médico a hacerse revisiones continuas pero las personas no los van a hacer hasta que sea absolutamente necesario me encantaría que sí se está luchando porque sí pero creo que es algo es una etapa que vive el ser humano que pues al final de cuentas así así funcionan las cosas en la actualidad busquemos que esto cambie de la mejor forma posible antes de que algo malo tenga que pasar para que las personas tomen más conciencia ante esto así es que un llamado de atención bien para mi última intervención voy a hacer un contraste en que bueno es obvio y me queda claro el por qué pues haces lo que haces de hecho pues te felicito ya que es algo complicado para las personas que estén escuchando pues muchos se van por la parte de hacking ético pen testing y ciertamente ingeniería inversa o cómputo forense requieren un poco de más paciencia profundidad tiempo tolerancia a la frustración porque son un poco más técnicas y requieren como tal la paciencia para sacar los datos el pen tester quizá obtiene más rápido y un investigador te la puede pasar dos, tres semanas sin encontrar nada y a lo mejor ya cuando te desesperaste al segundo mes es cuando logras ver algún resultado eso no le gusta a las personas a veces encontrar un resultado ciertamente tardío pero ahora quiero ir a la vertiente de pues creo que estos cibercriminales o estas personas que están siendo investigados lejos de que puedan hacer algo al respecto de prevenir que los investiguen porque prueba está que pues mucha gente los va a investigar y yo haré mis investigaciones y a veces no me interesa el que sean cibercriminales o no o sea tengo la posibilidad de accionar contra ellos creo que mucho es las herramientas que tú tienes porque a veces la gente nos ve mucho como temerarios así de no pues es que son pistoleros temerarios son iguales que los ciberdelincuentes porque pues también utilizan técnicas y es bueno es simplemente hago un poco de fight back con las herramientas que tengo y el marco legal que tengo dependiendo de cada país no los incito con esto a hacer ningún tipo de ciberdelito claro está pero es que sentirán estos cibercriminales de que los investiguemos y si nos deberíamos de preocupar con un ejemplo como lo sabemos pues en México a los periodistas tienen un mal fin o sea incluso es el asesinato tú andas ahí metiéndote una casa de un narcotraficante o queriendo investigar algo de trata de personas en el norte del país y resulta que pues ya no amaneces cómo funciona esto para ti para mí es muy claro pero sí me gustaría saber tu opinión y por segundo contraste que es la parte positiva que poco se menciona de esto y al escucharte hablar es muy reconfortante ver que ya lo hace desde el punto de gano dinero con esto o sea no necesito un poco su aprobación hago mis investigaciones o hago mi trabajo yo logré resolver el hecho de que no soy una persona que lo hace por hobby o sea no me bajo un malware para solamente ver qué es esto de los hackers sino ya tengo un poco de investigaciones correctas donde puedo vivir de ello y eso me parece muy valioso que le des entender a las personas que con el cómputo forense o lo que tú haces qué más pueden hacer o qué tipo de trabajo podrías llegar a tener ya que a veces lo encajuelan tanto lo que viene siendo la ingeniería inversa al peritaje forense que a mí se me hace como que me da flojera o a mí también digo bueno es que si así lo ves puede ser aburrido pero hay muchas otras cosas por hacer con estas habilidades nos des tu punto de vista por favor sí efectivamente un poco relacionado a tu primer el primer tema que me comentaste sí me preocupa un poco porque llegamos a un punto en el que bueno en la actualidad no he analizado nada que no ya haya sido analizado y buscado por otras entidades de ciberseguridad por ejemplo igual y Kaspersky ya sacó algo en su momento no al 100 o no muy actualizado pero ya sacó algo y pues yo ahí como que no estoy al pie del cañón ahí como la primera imagen que aparece cuando buscan encontraron esta información sobre tal malware entonces hasta el momento no he llegado al punto de realmente preocuparme al 100% por mi integridad personal pero va a llegar un punto en el que si yo por ejemplo encuentro una pieza que no ha sido analizada ni tocada por absolutamente nadie creada por un grupo cibercriminal que en algún momento dice nada y esto y esto quien quien lo encontró y de repente aparece ahí mi rostro ahí pues no dudo que en algún momento irán tras de mí entonces pues si voy a intentar mantener este control un poco más sobre mi propia persona separarme siempre va a haber esta separación trabajo y yo como persona normal alejarme de todo esto de trabajo de hecho la mayoría de mis redes sociales no están involucradas y pues sobre todo siempre tomar en cuenta que esto puede pasar prevenir antes que lamentar pues si al final de cuentas eso eso va a pasar en caso de que ocurra siempre teniendo todo el apoyo de la empresa en este caso en la que laboro debo de estar respaldado también por mis compañeros sé que estoy muy respaldada así que Ram lo sabe también qué tan respaldado puedo estar por él y otras personas lo hacemos de la forma más anónima posible pero sigue estando este mínimo de error que puede existir por el otro lado de lo que me comentaba de que que otra cosa podría hacer con estos conocimientos en realidad sí está muy relacionado con el cómputo forense pero yo en lo personal lo veo muy alejado porque el forense ya es cuando ya pasó ya ocurrió un incidente mientras que el malware puede ser utilizado para antes de que ocurra para durante que ocurrió para ya cuando ocurrió qué hacemos después ok en uno de las cosas de las cosas ejercicios que hacemos en el equipo en el que estoy es justamente desarmar esta pieza conocer cómo funciona este malware de vía para cómo llega cómo ataca quién infecta bla 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 para poder replicarlo o sea hacen una especie de equipo hacker que ataca a la empresa que lo contrate y este como si fueran los mismos maleantes pero ya con todo el conocimiento que hubo detrás de esta pieza que yo analicé o que algún otro compañero analizó entonces también está por el lado para ayudarle al atacante al red team no atacante tal cual sino al red team del equipo y que sepa cómo utilizar esta herramienta también pues en el lado de 3D Intelligence como mencioné no solo es este saber la muestra sino a qué países ataca con quién se mete de qué empresa a qué empresa este por ejemplo quién está muy muy fuerte y ahora resulta que está ligado con tal este atacante que ya era súper conocido hacker en todas las redes y que no lograbamos saber qué herramientas utilizaba pues qué crees ya vimos si es este malware ah bueno perfecto vamos a investigar entonces más al respecto entonces si hay como que muchas áreas en las que se puede meter este análisis de malware que por sí solo ya es una ayuda inmensa incluso para generar estos programas antivirus pues es porque tienen filas y filas de analistas de malware adentro para poder para poder saber cómo evitar que ataque un equipo entonces sí hay como que un mundo aquí en lo de ciberseguridad y dentro de cada rama también hay un mundo y se interconectan entre todas puede ser así de útil cada una de las ramas me encanta esa palabra de las ramas de las ramas ok sí mira está padrísimo y lo dijo tu cerebro va a mil por hora porque justo te preguntamos como tres cosas en la charla que llevamos y de las tres ahora sí que atiendes cada una de las preguntas no sé si las te estás anotando o no pero esa capacidad como para tenerlas y saber en qué momento vas a contestar como cada una en lo que vas diciendo ahora sí que en run time en run time en tiempo de ejecución al momento de que estás hablando está padrísimo de verdad que sí tu cerebro está muy padre esa poder realizar esas cosas complejas en tiempo real está súper yo me tardaría como a ver espérame y que más me pregunto si la verdad mi cerebro no trabaja como tan tan aleatoriamente en el mío si es como a ver tengo que estructurar cosa por cosa esa es una parte y eso no es pregunta lo que sí es pregunta es hay o sigue existiendo esta brecha por ejemplo aquí traemos especialistas de muchos rubros incluso abogados en cuestiones informáticas es así pero la verdad es que la cuestión de mujeres involucradas en ciberseguridad no han sido muchas o no a la par de la cantidad de hombres ¿no? ¿qué consejo le darías a chicas que de repente están escuchando el podcast y dicen ay pues mira o sea ya escuché que a la abogada que a la defensoras de derechos informáticos que a esta pero mira una reverser de malware o sea chica ¿qué onda? ¿qué consejo le darías a ellas? en primer lugar que que les guste sobre todo el área de la programación es difícil porque ni siquiera en esta área hay muchas mujeres entonces es como una cantidad de filtros enorme primero la rama de la tecnología todo esto es difícil entrar para una mujer la ciencia y tecnología es difícil porque pues la sociedad te dice ay puede ser maestra puede ser médico puede ser este no sé vendedora secretaria pero pues nunca te dicen oye puede ser ingeniera puede ser este científica puede ser programadora es casi imposible que alguien de repente diga oye ¿por qué no te vuelves este ingeniera o algo así? o sea si lo llegan a escuchar es porque de verdad se metieron a buscarlo entonces para pasar ese filtro luego ahora sigue el filtro de la programación y del desarrollo y que les interese a cualquiera incluso sea hombre o mujer luego les da flojera la programación y entiendo por qué a muchos no les queda este camino pero es que no conocen mucho más incluso no se han adentrado mucho más entonces este luego pasar ese filtro pues peor para una mujer ¿no? y ahora llegando al área de la ciberseguridad pues tantito más hay muchas programadoras todavía que ni siquiera conocen que puedan meterse a la ciberseguridad o que se puedan inmiscuir en algo relacionado a esto entonces por eso hay tan poquitas al grado de que pues yo soy una de ellas y muy pocas otras en el ramo técnico de la ciberseguridad entonces mi consejo en primer lugar es que les apasione lo que quieren hacer si van a hacer bailarinas que les apasione si van a hacer lo que sea que les apasione pero en particular si les gusta el internet sé que suena medio random pero si les gusta el internet no solo de ay me meto a ver instagram y me meto a ver tweets sino al punto de ay es que me gusta buscar me gusta buscar y aprender más y aprender cosas nuevas y ay todo lo que no sé lo busco en google o me meto a buscar a este luego estas que dicen novias y compacto yo no le veo tanto así pero luego buscan este a las ex novias de su novio y que se meten y rebuscan y buscan aún más profundo pues ese es el perfil justamente que se busque en esta área sobre todo eso último en treat intelligence mejor perfecto o sea maravilloso ¿no? le digo a una amiga justamente del área que es casi como si te pusieras a chismear a buscar chismecitos a ver que encuentras pues exactamente igual ahora en la parte del reversing para eso si es como que tenerle mucha pasión ya a la programación o sea eso si es por eso digo pasar el filtro de la programación entonces como que mi recomendación para esta área en particular es una que que tengan como que las características que mencioné y que te interesa la programación de verdad a veces a veces creen que es muy difícil cuando incluso un hola mundo ya es programación pero aparte de todo esto yo creo que si es el hecho de que quieras ayudar en cierta forma ayudar a que se conozca más la ciberseguridad ayudar a que tu propio equipo no sea infectado ayudar a que tus papás no tengan tantos problemas de malware o de virus es que abrir un correo incorrecto y poco a poco si deseas ayudar y tienes todas las características anteriores creo que eso es lo que más te conviene para ti para poder entrar en este mundo realmente parece difícil pero ciertamente encontrar a muchas personas de verdad no las puedo ni contar ahorita que a diferencia de quizás otras ramas que te ponen el pie otros ámbitos no tecnológicos no científicos sé que esto depende de la experiencia de cada quien pero en lo personal yo he encontrado más personas que te tienden la mano a personas que te ponen el pie entonces yo creo que en particular en esta área siempre es preguntar busca oye me puedes ayudar seguro vas a encontrar a alguien que te brinde información de cómo iniciar o información de dónde estudiar algo o un libro un pdf o alguna cosa siempre va a haber alguien absolutamente nunca me he quedado con las ganas de aprender algo porque no ha faltado nadie que me diga te apoyo con esto oye busca aquí oye esta certificación está buena ten ten información ten todo lo que quieras entonces creo que es una de las cosas buenas que justamente como decía tiene esta comunidad de sobre todo de la seguridad que buscamos ayudar a todos los demás porque de por sí es tan pequeña y queremos que se amplie que justamente a quien a quien venga les damos la bienvenida con los brazos abiertos y yo en lo personal como mujer peor tantito a cualquier mujer o sea búsquenme si necesitan aquí estoy con los brazos abiertos o sea perfecto mejor no puede ser no te escuchas pul ya adentro un virus ya adentro un virus pero mientras hablaba también estaba programando ese mensaje de hola mundo que le mandaste ya lo hackeó no te escuchas pul y ya te ves como que la mitad de color y la mitad blanco y negro bien pues aquí ya nos hackeaste a nuestro compañero pool pero yo de cualquier manera te doy las gracias ha sido muy entretenido nada más nos faltó por aquí la última pregunta a nuestro compañero pool ha sido un verdadero placer tenerte por aquí yo invito a las personas a que pues sigan por ahí la parte del cómputo forense y pues ahí te invito a que cualquier situación que tengas que comentar pues lo hagas de una forma cuidadosa es muy honorable lo que haces siempre va a haber empresas o personas que vamos a apoyar a los que creemos que hace una buena labor y pues también pues ahí están los cibercriminales ciberpandillas cibergangs y quien sabe cómo vaya evolucionando todo esto pero si no hacemos algo a tiempo y no empezamos a hacer este tipo de campañas se van a poner muy complicado en un futuro todo lo que podría escalar a ciberterrorismo entonces pues sin duda alguna muchas gracias esto fue la jaula del lume muchas gracias a ustedes por invitarme gracias gracias Gracias.